Ya no hay marcha otros Me va a hacer soltar Ya no sé qué es lo que hay al final Me da igual lo que pueda encontrar Ya no hay vuelta atrás Me va a hacer sangrar Me habla de amar y necesidad Y yo no sé de amar, ya no Sabe que no le veo valor a vivir Conoce lo fácil que es hacerme reír De más allá de todo lo que un día vi Como si pudiera ver a través de mí Está todo en un lado y dando vueltas Barra como si tuviera miedo a que la pierda Miras mala y no tienes vergüenza Falla como odiándome Por eso me gusta que ella me mienta Bebé como si no hubiera control Átame, mátame, hazme sentir que estoy vivo Hazme rey sin testigos, ni tuyos ni míos Sabe cómo hacer que pierda control Sé cómplice del delito Sin cuerpo no hay asesino Hazme pecar sin motivos, dame lo que es mío Quiero en la cabeza de este invader Sonrió al enemigo y le deseo suerte Fui pensando maldita en mi suerte Mordiendo mis ganas de verte en vez de a ti Mucho más de lo que puedes ver en mí Unos ojos tristes y un corazón sin latir Una máscara que tapa la sonrisa que nunca supe lucir Ella sabe jugar con el fuego sin miedo a quemarse Saben que tiene un plan de sin hueco pa' mí Sé que si va a salvarse lo va a hacer sin mí Sé que lo que está muerto no puede morir Le gusta aumentar la velocidad Como buscando escaparse de algún lugar Su carácter me resulta familiar Me recuerda a una parte de mí que dejé atrás Bebé como si no hubiera control Átame, mátame, hazme sentir que estoy vivo Hazme rey sin testigos, tuyos ni míos Sabe cómo hacer que pierda control Sé cómplice del delito Sin cuerpo no hay asesino Hazme pecar sin motivos, dame lo que es mío Me recuerda a una parte de mí que está muerto no puede morir No sé qué es lo que es el final Me da igual lo que pueda encontrar No sé qué es lo que está muerto no puede morir No sé qué es lo que está muerto no puede morir